¿Por qué este vehículo tendría que ser un éxito como el anterior? De motorizaciones con más de una opción y su diversidad en cuanto a lo que ofrece como gama y como producto sumado a lo que significa el nombre que sea un Peugeot 208 hacen que el combo sea más que atractivo y con eso nos animamos a pretender tener objetivos ambiciosos como ser líderes dentro de lo que sea su segmento en cuanto a ventas y posicionamiento y es un auto que tendría que vender entre 2.000 y 2.500 unidades por mes. 208 en este lanzamiento que estamos haciendo en julio arranca con tres niveles de equipamiento que son los habituales hoy en la marca Active, Allure y Feline equipamientos que se van sumando tanto de seguridad como de confort pero que con combinaciones de opcionales nos permitieron armar una gama de seis versiones con dos motorizaciones que se van combinando. Vamos a tener un 207 Compact que continúa por mucho tiempo a la venta pero que va a reacomodar sus versiones ofrecidas para hacer la puerta de entrada a la familia Peugeot digamos. Por encima del 207 Compact se va a ofrecer 208 así que van a convivir sanamente en distintos niveles de precio y en distintas propuestas de producto. En el 208 existen siluetas cinco puertas que es esta gama que lanzamos hay tres puertas que vamos a importar de Francia algunas versiones altagamas deportivas hacia el último trimestre no en este lanzamiento. En cuanto a otras siluetas hay un producto que sería un B moderno sedán que es el 301 nos encantaría poder venderlo en Argentina de hecho lo analizamos y lo estamos pensando. En ese alto de gama que se van a incorporar dos versiones más hacia la X y Y y GTI ¿Con qué mecánicas? ¿Qué plus además le dan de lo que es este? Y esas versiones además de dar una silueta distinta que es el tres puertas te dan un plus en muchas cosas básicamente en prestaciones ambos productos XY y GTI tienen motor 1.6 turbo el THP en el caso del XY con 156 caballos y caja de 6 manual el GTI con 200 caballos la mecánica de RCZ con caja de 6 también. Estas propuestas son en un caso muy radical GTI va a ser un auto deportivo en cuanto a terminaciones puesta a punto de suspensión etc. XY es una propuesta más orientada al estilo con prestaciones porque estamos hablando de un motor de más de 150 caballos en un segmento B esa es la mecánica similar al 207 GTI. Dos propuestas en el alto de gama que creemos que va a cubrir esta parte para los que buscan un poquito más. En este replanteo que se hace la marca del camino hacia la alta gama es integral y que no hace distinción de decir no bueno a los más chicos no les toca pero digo Peugeot incluye... Todos. Cuando hablamos del concepto de alta gama es en cada segmento donde participas estar en la parte de arriba en este caso Autos Chicos estás ofreciendo dentro de la competencia Autos Chicos lo mejor que podés en ese segmento de productos. Gracias Perito. Gracias a ustedes. Gracias por ver el video.